Todos tenemos cuerpo brazos círculos círculos le voy a pedir un minuto de silencio chicos, es impresionante yo me escucho acá, por favor les encuentras sus pies y hablas del tacto de la ropa de la vandalza hasta el fin de la vandalza siempre como un diablo siempre sin pensar a los chavistas que piensan a sus pies en sus pies y afirmados y ricos siempre se pueden empezar a los chavistas y poco a poco les va invadiendo una agradable sensación de sueño siempre siempre soñan todo muy bien malas y agradables siempre sus remisas supir se está llaman son 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 y en el tacto de la ropa sobre él y afronte la ropa abandone, Señor, hasta la luz y a la misericordia sólo se crea que está en totalizado por lo de nuestro Señor Tome un poco Tome un poco Ahora se puede utilizar sus brazos Sus brazos Sus brazos de un beso De un beso Y de un beso Y de un beso Seguimos Más allá de ustedes Príncipes Si los ojos se ponen pesados No los puedo abrir No puede Porque se va durmiendo Más y más profundamente Solamente la música en los Sueño profundo Sueño Sueño Todo va muy bien Muy dulce Y agarrable Sueño Yo lo contaré hasta tres Cuando pronuncie el número tres Usted habrá entrado en el estado Y conciencia enterado En el sueño hay El cual sigue estrictamente Mis instrucciones Estará profundamente órbito Sigue estrictamente Mis instrucciones Uno Sueño profundo Dos Tres Profundamente órbito Profundamente órbito ¿Alguien lo hizo desde el lugar? Nadie lo hizo yo ¿No? ¿De después? ¿De después? ¿Nadie? ¿Nadie? No ¿Y Maris? Verna ¿Más ahorita matan ¿Qué? Es ¿Nadie? ¿Qué? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no profundamente dormidos soledad de esta orden ustedes saben que yo soy mago y he traído un par de lentes mágicos que al mirar por estos lentes verán a las personas completamente desnudas totalmente sin ropa no los tiramos ni los rompemos son lentes muy caros despiertos 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 ¿qué tal chicas? tengo un par de lentes mágicos no los tiramos ni los rompemos no los tiramos ni los rompemos ¿qué tal chicas? ¿qué tal chicas? ¿cómo vino Pesina? ¿cómo que tal? mirá los lentes que usás miráte vos miráte vos no, yo no salgo no salgo ¿cuánto pagarías por estas lentes? no, no quiero pagar ¿cómo venía? ¿cómo? con los lentes ¿cómo los ven? ¿cómo desnudas? 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 ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Queréis mirarlos? ¿Déjatelos? ¿No tenemos que hacer nada? ¿No tenemos que hacer nada? A ver, a ver, a ver, nosotros será la persona completamente de dudas Un, dos, tres, ya ¿Qué debe hacer? Está ahí uno, seis, no los ve ¿Estamos haciendo? Uno, tres, soy 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 un subido de esta hora, ¿eh? Soy un subido de esta hora Pero a partir de ahora son colocados, se meten en su silla Se pega la cola, las manos, la espalda, completamente pegados Completamente pegados Cuando despierte no podrán levantarse, más pegados, duro rígido Completamente pegados No pueden levantarse, completamente pegados Cuando despierten no podrán levantarse, estarán completamente pegados Despiertos Vení, acompáñame, vení Vení, 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 acompáñame